El Safari de los pasatiempos es un conjunto de juegos con los que podrás entretenerte y divertirte. No hay más que pinchar en jugar y escoger entre estos diferentes juegos que ves en esta pantalla inicial, pero hay muchos más a los que podemos acceder pinchando en estas flechas. Vemos que aquí aparecen otros y aquí otros más. Los juegos son muy sencillos, no hay más que pinchar sobre uno de ellos. En este caso hemos pinchado sobre Come Cocos. Y este es el popular juego de Come Cocos de toda la vida. Otro juego es este de Encuentra las diferencias y tienes que marcarlas según las vas encontrando. Este otro de Tiro al Mamut y simplemente tienes que lanzar las lanzas al Mamut procurando no fallar, porque el momento en que fallas pierdes.